el rumbo por rumba 98.5 gracias por el privilegio de permitirnos trabajar para todos ustedes en este espacio en este espacio diferente para la gente tomando el rumbo que honor estar con todos ustedes rumba 98.5 rumba fm nuestro canal de youtube arroba rumba fm nuestras redes sociales arroba rcc media en el caso específico de twitter arroba tomando el rumbo son todos estos medios a través de los cuales podemos mantener una retroalimentación del contenido que aquí se se expresa pero también al 8 0 9 6 8 2 98 50 esa es la línea más directa 6 8 2 98 50 para que usted nos llame cuando prefiera y comparta con nosotros las visiones que usted tiene sobre los temas que aquí ponemos o sobre lo que usted quiera colocar en agenda tomando el rumbo es una producción encabezada por janet camilo nuestra coordinadora don marino mendoza y este servidor hansel garcía quien está frente al micrófono para todos ustedes acompañado de dos damas bellas profesionales y consistente en la comunicación de la república dominicana antes agradecer a la mesa de trabajo técnico que hace posible tomando el rumbo un equipo encabezado por rafael dolores frías nuestro productor dávila que regresó michael dávila el nieto de don guillermo en la dirección técnica gaby dávila gaby dávila michael de dios en la dirección de audiovisuales y la nueva adquisición de tomando el rumbo juan antonio suberví ahora sí dicho todo esto dejo la fresa del pastel no sólo por belleza sino por talento para último en la introducción pamela di rocher joven comunicadora que nos ha acompañado varias veces aquí en tomando el rumbo y madeline peña que se estrena frente al micrófono en este espacio ambas mía ambas de la sociedad en términos profesionales chicas hola muy buenas tardes a todos los amigos de tomando el rumbo yo feliz de que ustedes se dignara rafael dolores que se dignara de nuevo a invitarme a compartir con todo este público maravilloso y aquí estoy feliz es un honor tenerte madeline peña y muy buenas tardes muy buenas tardes a todo nuestro público de tomando el rumbo gracias por la invitación de mi querido rafael dolores y complacida de un día como hoy 5 de abril día del periodista iniciarme aquí en tomando el rumbo con ustedes felicidades mis colegas bellos y hermosos gracias madeline te felicito felicito a pamela me felicito y así a todos los periodistas dominicanos el día del periodismo tiene su origen en el primer intento periodístico que vio la luz en esta media isla cuando entonces no era república dominicana sino que era la isla de haití aquí teníamos el santo domingo español pero no existía república dominicana estoy hablando del telégrafo constitucional de mil ochocientos veintiuno mil ochocientos veintidós así es una hechura principalmente de antonio maría pineda y el gran jose núñez de cáceres porque el gran jose núñez de cáceres bueno jose núñez de cáceres como muchos de ustedes sabrán la audiencia es el ideólogo de la independencia efímera ese intento independentista que vio la luz en mil ochocientos veintidós que aunque no duró mucho como su nombre lo dice profunda simiente para ir impregnando en la psiqui de los que hoy somos dominicanos la espina de la independencia nacional a la que yo le llamo separación pero eso es debate de otro tiempo el periodismo hay mucho que decir así es y cabe destacar jansen que este periódico solamente tenía una impresión a la semana y era los jueves y en el cual solamente se emitían decretos y algunos anuncios de los ayuntamientos actividades los precios y las operaciones navales entre otras informaciones y también es bueno decir que jose núñez de cáceres tenía una pluma exquisita como tú siempre dices era un muy buen escritor en 1962 para poner un poco más en contexto en la república dominicana se promulga la ley 58 07 que establece ya el 5 de abril día del periodista conmemorando el nacimiento de este periódico el telégrafo constitucional así es día de regocijo para la prensa y para quienes la ejercemos claro que sí y es bueno mencionar esto porque a veces creemos que no hemos avanzado nada en términos de periodismo de investigación pero si se ha hecho mucho y bastante y el ejemplo de esto son cada denuncia que se hace en los medios y la repercusión que tiene de manera positiva para la sociedad luego de haberse hecho así es el periodismo de verdad es vocación el periodismo de verdad es compromiso o no voy a entrecomillarlo en periodismo de verdad periodismo porque pese a que hoy está tan dispersa la actividad el ejercicio del periodístico y así como dispersa es de disimil en diferentes medios medios tradicionales medios emergentes que ya no son tan emergentes como los digitales como las mismas cuentas de redes sociales desde donde se ejerce un periodismo yo quiero a modo de reflexión poner en contexto varias cosas en tema del periodismo de repente la gente ha acuñado el tema de periodismo ciudadano y si existe el periodismo ciudadano pero no todo lo que se dice periodismo con la democratización de la información todos podemos comunicar todos podemos decir cosas pero no todos podemos de todos podemos ejercer periodismo con eso tampoco me estoy encapsulando en que la profesión es sólo para quienes las hayamos estudiado no de hecho yo y esta es una visión muy particular divido el periodismo en oficio y en profesión el periodismo técnico el periodismo técnico para mí es un oficio un oficio que como todos a través de del ejercicio a través de la búsqueda constante del crecimiento se perfecciona se perfecciona el oficio pero la profesión cuando hablo de la profesión yo particularmente hansel garcía me refiero al periodismo académico que también como toda profesión se mejora se perfecciona en el caso del periodismo académico la profesión se mejora basada en la base para la redundancia la base teórica la base conceptual y que tú la va haciendo cada vez mejor a través del intelecto ojo cuando desde mi punto de vista separó en ambas cosas no estoy bajo ningún concepto categorizando en términos de calidad y en términos de quien lo hace mejor ni quien lo hace peor hay gente que egresado o que estudió periodismo técnico y lo hace mejor que muchos que lo hicieron a nivel académico y viceversa también en el caso del periodismo técnico cuando se tiene una base académica ya sea enfilada a otra profesión o sea quizá de manera autodidacta pues entonces el ejercicio del periodismo se ejerce con altos niveles intelectuales y estoy muy de acuerdo contigo hansel y a la vez lamento a muchos comunicadores o periodistas que dicen que este ejercicio sea cualquier izado y lamentablemente no sea cualquier izado que una persona que hable a través de el micrófono no sea periodista no quiere decir o que la población le diga periodista a todo aquel que hable a través de un micrófono este frente a una cámara no quiera decir que sea periodista o que la profesión se haya cualquier izado hay muchos periodistas con responsabilidad que saben hacer un trabajo impecable y si no tenemos aquí tenemos muchísimos periodistas de referencia no simplemente aquellos nombres sonoros que ustedes ven en la televisión o que siguen a través de las redes sociales detrás de una investigación detrás de un escrito detrás de un artículo hay una responsabilidad una investigación un ejercicio que se toma con mucha ética y con mucha responsabilidad entonces hay que mantener sienta distancia cuando usted dice que el periodismo sea cualquiera cualquier izado antes hoy en el programa en el que yo sí voy siempre porque hay donde trabaja donde te pagas hicimos entonces hicieron un trabajito muy chulo hablando sobre los periodistas y los come patelitos eso me dio una risa mira todo el que me sigue sabe que yo soy súper cruel o sea que que eso no es nuevo entonces hace una diferencia de los periodistas y los come patelitos no 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 debería no debería tú ves no debería porque esa es la parte donde yo digo que cualquier izan pero el comunicador o al periodista no hablaban de personas que habían estudiado y que no habían estudiado es déjame poner el asunto en contexto si no hablaba más bien de aquellas personas que hacen un trabajo real en los medios de comunicación y entonces hablaban de las otras personas que se plantan hablar hablar baba sin sentido alguno y luego van a los sitios a hartarse a las ruedas de prensa hartarse de patelito a comer y luego tú lo ves los programas que no dicen nada en todas las profesiones u oficio están los que lo hacen con calidad los que lo hacen con respeto lo que lo hacen apegado a la ética y en todas también están esos que en el periodismo le llaman efectivamente come patelito pero pero qué pasa con el que hace comunicación obviamente tu nombre tu trabajo está expuesto porque trabaja para el público esa es la diferencia pero miren el caso del periodismo mucha gente dice que el periodismo se ha ido diluyendo como profesión que pierde cada día su razón de ser no aunque estimológicamente justo reconocer que bueno el periodismo por su génesis sí estimológicamente ya tú puedes decir que pierde vigencia porque el periodismo lo que significa periodicidad ofrecer noticias el día a día exacto con un periodo marcado sin embargo con la democratización de la información la proliferación de medio la internet vino a romper esa barrera entonces la información es constante ya no necesita de una espera per periódica de hecho a qué que tiene que abocarse el periodismo bueno que siempre tiene que existir una diferencia todos pueden decir cosas pero no todos pueden hacer periodismo ni siquiera todos pueden comunicar pero más que esto no quiero yo que nosotros seamos partícipe de una división de una división malsana que de repente allá afuera se puede dar yo creo que estamos en un espacio cuando digo de espacio estoy hablando en términos macro estamos en un espacio social donde caben todas las visiones de pensamiento todas las visiones de información a fin de cuenta es el consumidor de esa información que tiene que forjarse forjarse el criterio con los insumos que ha que ha obtenido y sabes que han ser todo al final cuando los tiempos cambian y crece y es bueno porque los cambios son buenos y necesario para el crecimiento no sólo de una persona como tal sino también para la sociedad crecimiento colectivo claro claro el internet el internet como tú dijiste vino a romper pero también vino a tumbar que solamente antes se se comunicaba y sólo había información del periódico al que lo lee pero no había una retroalimentación ahora no ahora se puede que tú posteas una noticia a veces la noticia puede venir con unos que otros errores incluso lo mismo y la misma gente que están en las redes te dicen no no fue así fue así 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 y te arroja mucho más información para enriquecer la información y también esto tumbó ese ese anillo cerrado que existía antes donde solamente teníamos tres medios de prensa escrita cuatro medios de de comunicación donde se hacía noticia y si tú no lo viste ahí o en ese momento ya no se sabía nada así es bueno en república dominicana tenemos el colegio dominicano de periodistas con el que usted puede estar de acuerdo o no pero cumple la función primaria de agrupar a los periodistas y de también servir de de espaldarazo ante cualquier acción de protección a un trabajador de la prensa y que todo este mes también conmemora lo que es el día del periodista con ciertas actividades charlas y también incluso hay una cumbre la primera cumbre de periodistas que se está realizando en el país pero aparte de eso hansen me gustaría un poquito no solamente que abordáramos el tema del periodismo nacional y que un día como hoy simplemente se hable de lo que es el periodismo porque tiene que ser una labor constante de que se hable de esta carrera es y sus beneficios aquí en el país tenemos libertad de prensa aunque usted no lo crea porque si hacemos comparaciones pero por supuesto porque si hacemos con libertad de prensa porque si hacemos comparaciones con países como méxico como colombia nicaragua que él esta carrera es muy pero muy demandante y a la vez también muy sacrificada porque los periodistas mueren a cada rato siempre son noticias ya lo sabe bueno aurelio enríquez es un profesional del periodismo de larga edad y que ha dirigido el colegio dominicano de periodistas en varias ocasiones con él vamos a hablar para que nos dé su visión del periodismo en este momento cuáles son los principales retos quizá en qué momento está el ejercicio de la profesión don aurelio buenas tardes bienvenido a tomando el rumbo conversamos para usted pamela diroshe madeline peña y este servidor hansen garcía a muy buenas tardes buenas tardes estimados compañeros nosotros estamos trabajando fuertemente por rescatar lo que es el ejercicio ético responsable el compromiso social de los periodistas dominicano el compromiso que tenemos nosotros con cada uno de los ciudadanos en lo que es la defensa de los derechos de los derechos humanos lo que es la defensa pero que es el ejercicio y la defensa lo que es la libertad pública y como bien ustedes comentaban antes nosotros teníamos el problema que no había esa libertad de expresión esa libertad de prensa es el libre presión y discusión del pensamiento en la que ningún otro sector ha aportado sangre sacrificio sudor y mucho esfuerzo para que hoy república dominicana que ustedes tienen aquí hay libertad de expresión aquí hay libertad de prensa hay sus excepciones pero esas excepciones y las que nosotros permanentemente luchamos desde el colegio dominicano de periodistas sindicatos y las organizaciones que agrupamos a los que nos agrupa a nosotros como periodistas para defender y proteger este ejercicio y lógicamente defendemos este ejercicio defendemos la libertad estamos defendiendo el establecimiento o el fortalecimiento de la democracia en república dominicana don aurelio bueno no es un secreto para nadie y para bien o para mal que una de las profesiones que ha sido objeto principalmente del intrusismo profesional es el periodismo a tal punto que algunas corrientes señalan que el colegio dominicano de periodistas debería abrirse e incluso promover una modificación a la ley que lo creo para ser más inclusivo en términos de 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 que hacer es informativos para no llamarle periodista periodista periodismo y otros insisten en que bueno debe el colegio dominicano de periodista como cerrar las puertas servir más de muro de contención para evitar el intrusismo en la profesión usted en cual corriente se inscribe mira nosotros estamos trabajando en dos direcciones primero nosotros tenemos una realidad mediática en el país con la apertura de las redes sociales tanto twitter youtube facebook nos ha abierto una gran oportunidad a los periodistas para poder llegar a más personas más rápidas nosotros tenemos una realidad en la que ya los grandes medios no te no tienen ese monopolio de la verdad de la información no tiene ese monopolio de tú tener los programas grandes programas de televisión sino que ahora cualquier compañero cualquier periodista y hasta cualquier persona prepara un canal de televisión prepara una emisora y sale al aire sí entonces hay una hay una situación que nosotros estamos promoviendo no desde ahora desde hace mucho tiempo porque el intrusismo se ha dado no con no con tanta incidencia como está ahora sino que ha venido de hace mucho tiempo estamos proponiendo programas tanto en la mesí como en diferentes universidades programa de validación de la experiencia programa especializado para que todo aquel que es comunicación que tenga un tiempo determinado que tenga otra carrera nosotros ayudarle a instruir incluso le facilitamos en unas dos universidades un 25% sin ser miembro de nosotros para que pueda estudiar la carrera de comunicación porque muchos lo hacen bien otros no lo hacen bien que no lo hacen bien y es un problema serio que nos está dando de frente no nosotros no a la sociedad porque cada vez que nosotros tenemos alguien que no sabe que no conoce que lo que es una información pública te hace noticia pero que es una noticia pesgada o parcializada te hace una noticia te dice media es verdad o lo que nosotros llamamos ahora el modismo este el fake news entonces este asunto es un problema serio porque si bien es cierto que antes se hacían esa noticia falsa de algunos medios te llegaba muy poca gente ahora fácilmente una noticia falsa en media hora te puede llegar a millones de personas sin tú darte cuenta entonces como tú comprueba como tú recoge una injuria que te hagan a uno de los compañeros por ejemplo que puede ser un compañero de un programa puede ser un compañero en ejercicio como tú recoge para atrás alguna difamación una injuria una afectación lo que es el honor y a la honra de una persona que te ha durado toda una vida muchas veces conservándola, protegiéndola que ha pasado la mil y una para conservar un honor y ahora cualquiera cualquiera se afecta el honor y la honra a la persona ahora como tú vas a pensar tenemos un problema serio que no tenemos aunque tenemos 11 leyes locales dominicanas que te castigan lo que es la inflamación injuria básicamente la 51-32 pero es por las redes sociales cuando hay un registro fuera del país de donde tú puedes agarrarte de donde tú puedes apelar entonces es un problema que no solo un país tiene que afrontar sino tiene que ser un problema Naciones Unidas para tratar de ver como nosotros corregimos un poco sin violar el derecho a la libertad de expresión y difusión de pensamiento que tienen todos los ciudadanos es una es un es algo que nosotros tenemos que trabajarlo desde la desde la academia desde nosotros como colegio saben que somos una una delegación del Estado Dominicano en materia de comunicación porque nosotros somos parte somos creados por una ley del Estado claro sí entonces tenemos que velar por ejemplo que el uso que se hace a los medios de comunicación en lo que tiene que ver la parte informativa sea una información veraz una información confirmada contratada que el ciudadano que lo escucha a nosotros que lo escucha a ustedes en las emisiones que ustedes pueden hacer se forme una idea de la realidad porque ustedes han expresado la verdad de los hechos tal y como ocurre que no es igual que un enganchado que vean un intudo o un alguien que se ha colocado porque tiene dos pesos a hacer y porque le gusta la televisión le gusta la radio pone un programa le paga al dueño y hace lo que lo que quiera amparado en lo que es la libertad de expresión y difusión de pensamiento eso es así es algo que tenemos que luchar y tenemos que trabajar en este sentido de manera permanente pero también hay otra parte por la cual debemos abogar y también debemos de trabajar y me gustaría que desde el colegio dominicano de periodistas usted como parte fundamental de este nos informaran que puede hacer el colegio de periodistas porque todo el mundo piensa de que esta carrera es muy bien pagada y que todo periodista es rico cuando abogará el colegio dominicano de periodistas por un mejor salario para todos nosotros nosotros nos hemos reunido precisamente hace dos semanas nos reunimos con directores de medios de comunicación nos dirigimos con directores de medios de comunicación y nosotros planteamos esa realidad planteamos de que el periodista tiene que tener una mayor valoración y fue el tema fundamental hoy en la misa y en la frente floral y nosotros les hemos pedido a los empresarios a los propietarios de medios de comunicación que deben valorar su tipo de prensa deben valorar para pagarle mejor mejor que tenga mejores salariales hasta el horario el horario por ejemplo no es posible no es posible que un periodista que un periodista lo manden a la calle a tener que cubrir cinco informaciones televisivas no es posible que se haga una bien hecha se va a hacer lo que dice la persona que hizo la rueda de prensa y una rueda de prensa es una fuente el periodista debe contrastar que lo que dijo esa persona en una rueda de prensa que es lo que él quiere decir corresponda a la realidad o los hechos y debe informarlo pero no hay forma de hacerlo entonces tenemos que darle mayor tiempo mayor condición de vida porque muchas veces le pagan tres pesos y le exigen que vaya en un traje en un traje de diez o decirte un ejemplo normal bueno bueno don Aurelio pero esa aseveración que usted hace también aunque es cierta se limita como solo que el periodismo cubrir fuente o que el periodismo es solo redacción y es apenas una rama de esta es una rama pero tú tienes la parte de la opinión que es la parte del programa que ustedes hacen por ejemplo es un programa muy bueno que es una variedad que tiene el entretenimiento que tiene educación y que tiene información ¿sí? No te ríes Rafael a mí me pagan muy bien a ti no te pagan muy bien no por si acaso yo te chupo a teo yo te chupo a teo Rafael se está riendo como usted está hablando el periodista si bien es cierto que el ejercicio periodismo está hace 12 nosotros abogamos que debe ganar bien que debe tener mejor condición de vida si tú estás bien trabaja bien piensa bien y es un buen trabajo gracias don Aurelio sí quería contar muchas gracias a ustedes bueno un honor un honor don Aurelio Aurelio Enrique es presidente en varias ocasiones del colegio dominicano de periodistas ofreciendo unas reflexiones sobre el día del periodismo ya por último de mi parte chicas si ustedes me me lo permiten en torno a me parece que Rafael te mira así lo que pasa es Rafael se río verdad no hay 30 a la pausa no hay 30 a la pausa bueno solo decir que el periodismo se ha diversificado mucho en este tiempo es muy común el tema del periodismo por interés interés económico interés interés emocionales incluso siempre ha existido siempre ha existido lo que pasa que ahora la proliferación es mayor y la gente ha asumido mucha gente ha asumido el periodismo solo por el tema mercantil que miren yo no critico al que sea parcial con el periodismo para nada al contrario yo lo respeto yo lo que critico es al que no es objetivo que tu parcialidad te vuelva ciego y no te permita ser objetivo de hecho yo particularmente creo más en un periodista o un hacedor de opinión que de manera parcial defiende sus intereses defiende su ala defiende su partido defiende su empresa a otro que escudado en el sacerdocio que debe ser el periodismo que escudado en el bien social que debe ser el periodista y como el periodismo y como digo tomando a la sociedad de preservativo dice estar a favor del pueblo se vende con una fachada a favor del pueblo con una doble agenda de interés ese es el periodismo que yo repudio ahora yo respeto al que quiere ser al que quiere ser parcial el ser parcial no te hace ni mejor ni peor profesional lo que si te hace peor profesional es no ser objetivo es ser es convertirte en una moneda de cambio para donde te lleve el bolsillo eso es terrible vamos a la pausa vamos a la pausa